Pero ahora sí, fórmula para llevarte a un alto nivel social a través de desarrollar habilidades sociales avanzadas. Primero, tu marco es tu forma de ver la realidad. Y tu forma de ver la realidad determina cómo ésta te afecta. No ves lo que crees, crees lo que ves. Si tú crees que hay, llena el espacio vacío con la palabra que quieras, en el mundo, vas a ver más de lo que hayas dicho antes en el mundo. Si crees que hay bondad en el mundo, tu sistema de activación reticular, tu cerebro va a estar buscando excusas para seguir creyendo que hay benevolencia en el mundo. Si crees que el mundo no es justo y la gente no consigue nada y todo está mal, tu cerebro va a estar buscando eso. Aquí el juego empieza cuando quitas primero tus filtros de percepción de la realidad preestablecidos y preprogramados y sin juzgar la realidad empiezas a empíricamente experimentar para ver cómo cambios internos y cambios en tu forma de comportarte y comunicarte producen cambios externos. Y te enfocas sobre todo en lo que hagas que haya producido un cambio positivo. Y eso lo repites, lo que no te sirvió para saber que eso no es lo que tenías que hacer. Y sí, la única forma de saber que algo no funciona es hacerlo y que no te funcione. Es horrible, tienes que ir, tienes que caerte y tienes que decir Ah, creía que a este tipo le hacían caso porque hablaba alto y ya me di cuenta que no era eso. Que quizás ni siquiera habla tan alto como creía, sino que habla con muchas emociones. O mucha intensidad o al revés, suave, pero por un lado las emociones que emite a través de su lenguaje no verbal son profundas, son cálidas, son cercanas, retan también y al mismo tiempo las palabras que salen de su boca son precisas. O quizás simplemente tiene muchas emociones y se emociona mucho, pero no dice nada. Aquí tú lo que empiezas a hacer es justamente observar, experimentar y combinar. Porque igual un experimento te permite aprender a no decir nada, pero mantener emocionalmente comprometida y metida a la gente en lo que estás diciendo. Y esto lo he hecho, es increíble. He tenido a 10 personas diciendo completamente nonsense. Así, cualquier cosa sin sentido, pero con muchas emociones y haciendo preguntas y dirigiendo y diciendo así, ¿cuál es tu favor de llanta favorito? Ah, no sabes de qué estoy hablando, que tu abuela nunca te dio llantas. No manches, vengan, todos estos dicen que nunca han probado las llantas. Sus abuelas no le... Digo, eso nunca lo hice, pero no con este tema. Pero te das una idea. Una vez estuve frente a un cenote de 30 metros de profundidad y literalmente estoy con 10 personas preguntándoles si sabían cómo lo habían cavado y luego que lo habían llenado con cubetas y haciéndoles preguntas sobre cómo creían que eso hubiera sido, ¿sabes? Y jugando y dándome cuenta que no importa que además la mayoría de la gente sabía que está diciendo cualquier patraña o estupidez, pero la emoción que había detrás es lo que mantenía a la gente ahí interesada. Si además de experimentar en producir emociones, quitando todo lo que estás diciendo narrativamente, centrándote en la emoción, al final somos todavía, por más que nos creamos hombres sabios, somos sapiens, somos más emocionales que racionales. Nuestro cerebro racional tiene algunos pocos miles de años cuando nuestro circuito emocional tiene algunos millones. Entonces, si tú aprendes a comunicarte emocionalmente sin importar lo que digas y luego además metes contenido interesante, lo que vas a hacer es que vas a poder dar justamente como hablábamos hace poco, esta analogía del pastel y el plato de comida sana, vas a poder dar la comida sana, pero por la forma en como la entregas, se va a disfrutar y sentir como el pastel. Y ahí es donde ya das el salto a no mames, porque puede emocionar a alguien de la misma manera con un plato de lechuga que con una McWhopper y esa es la cosa. Digo, yo no como el McDonald's, pero realmente si me pones una foto increíble, la más increíble que puedas de una ensalada y me pones una foto básica de una hamburguesa, la hamburguesa es lo que me va a atraer. Ahora, ¿cómo haces para presentar la ensalada para que se vuelva más atractiva que la hamburguesa? Experimentando, jugando y más que nada divirtiéndote, quitando los juicios y creando un espacio para que otros no lo sientan. Aquí también algo importante es que además de en el resultado y en lo que te da resultados positivos, te enfoques en la manera o en los cambios que puedes hacer en la manera que tienes de ver las cosas y que te des cuenta cómo eso te afecta. Ay, me rechazó, no, es porque no sirvo, no valgo, no, o me rechazó, es porque simplemente esta persona y yo no teníamos nada que hacer juntos y está bien, paso a lo que sigue. No juzgo el resto de mi realidad como mala o como víctima por ello, sino al revés, el mismo hecho lo interpreto de una manera que sea real, que sea precisa, pero que además juegue a mi favor y me haga sentir bien. Tampoco es caer en el, ah, no me contestó, se emocionó tanto de que le hablara que le fue a contar a todas sus amigas, porque aunque eso sirve para el ego y está divertido, realmente no es real. Algo que sí es real es no me hablo, simplemente no estamos en sintonía, no somos personas que tenía que llevarse y como puedo soltar todo porque sé que no puedo tener nada que no pueda dejar ir, lo dejo ir y yo sé que si es lo que tocaba va a regresar y si no, ese espacio lo va a llenar. Primero que nada yo, porque no soy una media naranja, no soy un vaso medio vacío que necesita otro, yo ya estoy lleno y luego si yo ya estoy lleno, voy a traer gente así. Y es sumamente importante que empieces a crear nuevos círculos o al menos un círculo externo al cotidiano de gente que tenga esas cualidades que tú también quieres aprender y vas a empezar a darte cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta, vas a ver cosas que antes eran invisibles, de cómo la gente se comunica, de lo que genera o produce o comparte con todo el trasfondo emocional que le da a su forma de subcomunicarse al comunicar una idea. Y eso es como salir un poquito de la Matrix y decir, a ver, me doy cuenta cómo toda la gente está todo el tiempo reaccionando y cómo si yo dejo de reaccionar y empiezo a accionar, la gente ahora reacciona a mí y juego con ello para aprender qué es positivo, qué es negativo. Tienes que romper algunos huevos. Si quieres hacer una omelette, la vas a cagar, te vas a caer, vas a ser ridículo. Si no hay un juicio interno y hay siempre ese amor propio, no importa. No le hagas daño a nadie, nada más sea amable. Juega con la asertividad, sube un poco la parte a veces más potente, más empoderada, más acá. Pero hazlo desde un espacio y un marco que sea. Yo soy chingón, pero nadie es... Tengo... O sea, pero no hago a nadie menos que yo, ni nadie es menos que yo y tampoco yo soy menos que nadie. No hay nada por arriba ni nada por abajo. Y desde aquí yo me siento tan bien conmigo mismo que eso es lo único que comparto. Y a ti no te gusta, tú tienes otra cosa, sales de mi realidad. SAR, Sistema de Activación Reticular, no te enfoques en esto, eso no sirve. Enfócate en esto e interpreta esto como está bien, esa energía no es mía, esta persona estaba teniendo su propia experiencia terrestre, la mía no fue suficientemente fuerte para traerle un campo de realidad increíble a una percepción magnífica. No importa, todo está bien. Por el contrario, voy a buscar gente que sí, con la que sí me sienta en sintonía. Dicen que si tú eres el mejor en un cuarto, estás en el cuarto equivocado. Entonces, gente que tenga mejores habilidades que yo, que complemente ciertos aspectos de la vida que yo no tengo todavía tan desarrollados como me gustaría. Y qué va a pasar, que por el puro hecho de estar ahí y además aportar valor, esta gente se va a quedar. Y encima de eso, tú por osmosis, por estar directamente, empíricamente, experiencialmente experimentando a esta persona, también vas a empezar a, por esa misma osmosis, a adoptar o a, sí, a integrar rasgos que te atraen. Y es increíble. Yo así es, de las formas que más rápido he crecido es justamente cuando empecé a aprender esta parte de proveer emociones positivas. Rodearme de gente muy chingona en muchos rubros, de todos, desde el que era muy bueno económicamente y tenía todos los lujos, pero igual era muy tímido y que yo complementaba con emociones positivas y movimiento a la persona que tenía todos los contactos, a la persona que tenía otro negocio, a la persona que conocía a mucha gente de redes. Y entonces, ¿qué? Tú estás en medio, conoces a todos, todos están orbitando constantemente a tu alrededor porque te vuelves como el sol, das calor sin pedir nada a cambio y entonces todos los planetas empiezan a girar alrededor tuyo buscando ese calor que tú das con amor y además de regreso te pueden devolver muchas, muchas cosas positivas, experiencias, conocimiento y también una parte material, económica, profesional, relacional que no te imaginas. Y de eso va este canal, de eso va el programa de Ideos, dominio total que también ahí está de regalo en la página, todo lo que te dejo aquí abajo, la guía de Pranayama que es la guía última para aprender a través de controlar tu cuerpo, controlar todo lo que sientes, subir tu adrenalina, subir tu valentía, subir tu confianza neuroquímicamente y mucho, mucho más. Ideos es, es, es la plataforma, es el training, la actualización para dar ese salto, pero ya está todo aquí. Lo que sí es fundamental y te pido es que me dejes tu comentario, si todo esto te ha servido, me digas, me digas qué pasó, tu opinión, qué sentiste, te suscribas, dejes manita arriba, te sumerjas en todo lo que ya hay aquí para ti y te mantengas sintonizado porque estamos acelerando la evolución. Nos vemos del otro lado.